La noche en Cariamanga se vistió de diversión y colorido. Desde tempranas horas de la tarde en la calle Sucre, entre Daniel Ojeda y Avenida Loja, en los bajos del municipio de Calvas, se ultimaban detalles para la realización de la gran noche de la confraternidad calvense. En primera fila, las autoridades e invitados especiales tomaban sus respectivos lugares, mientras que las inmediaciones del Parque Central lucían totalmente copadas de ciudadanos que llegaron para ser parte de este derroche de música y cultura. Y para que se denuncian actividades, bienvenidos y muchísimas gracias. Aquí estamos con los maestros. ¡Que viva Cariamanga! Los primeros en mostrar su talento fueron los niños y jóvenes que conforman la orquesta del Instituto de Educación Especial Helen Keller, los mismos que se despidieron del escenario en medio de aplausos otorgados por los presentes. La Reina de Calvas, al igual que las diferentes reinas barriales, también estaban presentes disfrutando de esta noche especial, que lo que buscaba era unión y confraternidad en los habitantes de este cantón. Artistas locales como Alfredo y Lolita Zarango, Luis Guzmán, Marjorie Lima, entre otros, fueron los encargados de poner a cantar al público espectador. Yo recuerdo siempre tus ardientes besos. Eres terrible, eres de dolor, necesito tu calor. Y desde allí, hemos podido contemplarte, oh Cariamanga linda, como no amar. Nuevos tormentos para mí, te digo, para ti mi Cariamanga querida, con mucho amor, con mucho amor y respeto. Mientras que Gerardo Morán puso a bailar a las decenas de personas que se dieron cita en esta noche de fiesta. La oportunidad a los talentos nuevos y que son de acá propios, eso es importantísimo, dar el apoyo. Felicitaciones por ello, celebrando los 148 años de restauración. Con imágenes de Fabián Flores, Isabel Ajes, Cariamanga TV.